Una apología al delito, incluso héroes de televisión, este hombre es un héroe en Colombia, un asesino, un extorsionador, un cobrador de vacunas, un secuestrador, un hombre vinculado al sicariato. Entonces ahora se presenta con toda una imagen lavada, bien preparada, porque lo que ocurrió es que nosotros en el combate contra los paramilitares dimos de baja a cara de vieja, o cara de vieja, o sea, cara de vieja siempre está con nosotros, ¿Lo tenemos allí? Sí, lo tenemos. Hemos, por supuesto, luchado contra el paramilitarismo en la frontera, 51 paramilitares detenidos. Vean esto importante, ¿no? Cuando él habla que no hay derecho humano, nosotros en vez de enfrentarnos, evitamos que el hombre muera para que sea juzgado. 51 paramilitares detenidos, cuatro que se presentaron contra nosotros, cara de vieja, el chicho, el morocho, el bomba, tenemos, por supuesto, el grupo de los urabeños, los rastrojos. Este señor, cariño, es solicitado por extradición por el presidente Nicolás Maduro, porque él tiene que responder por más de 13 personas fallecidas en frontera, donde él es el único responsable.